Accedes muy fácilmente a las mentes e intenciones de todas las personas que están conectadas contigo. Si empujas esto, 40 centímetros sabrás de eventos significativos en cualquier lugar. Es a partir de esto que verás que muchos yoguis y sabios y videntes predijeron el momento exacto en que pasaría un cometa. ¿Pasará un gran cometa que puede provocar este tipo de influencia sobre el planeta? Estoy dudando, porque estoy entrando en terreno peligroso. Entonces, todo lo que diga ahora no es para practicar, ni para ningún tipo de búsqueda. Solo te estoy contando una simple historia. Hay dos puntos diferentes en el cuerpo, a través de los cuales uno puede proyectar sus energías de vida hacia el exterior. Bueno, si usas tu acna y lo empujas hacia afuera, de 45 a 50 centímetros, tendrás un triángulo equilátero en el que los tres lados miden aproximadamente 60 centímetros. Así que, si estás aquí, esto será 30 centímetros aquí y 30 centímetros arriba. Si logras empujar esto aproximadamente, digamos, no 50 centímetros, lo empujas 20 centímetros. Entonces, lo que te ocurrirá es que tendrás alivio de la constante actividad mental innecesaria. Esto es lo que mucha gente en el mundo dice que son los beneficios de la meditación. Que su actividad mental ha disminuido, se sienten un poco más tranquilos. Y son un poco mejores seres humanos porque durante el día, a sabiendas o sin saberlo, lo han empujado un poco. Puede que no ocurra mientras duermes, pero si ocurre mientras duermes, encontrarás un alivio completo de esta actividad mental innecesaria que está sucediendo. Si logras empujar esto, digamos, 30 centímetros, muy fácilmente accedes a las mentes e intenciones de todas las personas que están conectadas contigo, especialmente si son parientes consanguíneos. Puedes muy fácilmente conocer sus intenciones y sus mentes, sin esfuerzo, sin tratar de leer sus mentes, simplemente así. Si empujas esto, 40 centímetros, sabrás de eventos importantes que estén sucediendo en cualquier lugar. Los grandes cambios que sucedan en este planeta o en este sistema planetario, los sabrás. Es a partir de esto que verás que muchos yoguis y sabios y videntes predijeron el momento exacto en que pasaría un cometa. Ambasará un gran cometa que puede causar este tipo de influencia sobre el planeta. Así lo han dicho en el pasado, y ha sucedido exactamente en esos momentos, porque lo vieron venir, no con un telescopio o algo así, sino que lo vieron venir en sus energías. Si empujas esto, 45 centímetros, puedes acceder a todo lo que vale la pena saber. Toma un poco, como ir a una biblioteca y leer un poco, pero tienes acceso a todo lo que vale la pena saber. Si lo empujas hasta 50 centímetros y permanece allí, entonces tu conciencia se vuelve cósmica y puede facilitar la liberación o lo que ahora se conoce generalmente como Mahasamadhi o Mahaparinirvana. Eso significa que uno se puede ir conscientemente. Si lo puedes sostener a 50 centímetros de distancia de tu agna, esto se abrirá lentamente, a medida que se abre la vida y dejar el cuerpo. Se convierten en un proceso enteramente consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!